¡Hey! ¿Qué pasa puntadas? Hoy te voy a contar las tres posibles maneras de llevar tu bicicleta en un coche. Si tienes bici y estás empezando ahora mismo en el mundo del mountain bike o bicicleta de carretera, te estarás comiendo un poquito la cabeza sobre cómo llevar tu bicicleta en un coche. Aprovecho que me acaban de dar este Cupra de 300 caballos para contarte los tres tipos de maneras de llevar la bicicleta en tu coche. En mi coche anterior pues lo que tenía era una bola en la parte trasera del coche en la cual ponía una especie de carrito que quedaba suspendido. Como ventaja principal de llevar la bicicleta atrás pues tenemos que si vienes un día a lo mejor y estás embarrado o mojado y la bicicleta también, no vas a manchar la parte de dentro del coche. Otra parte interesante es que al ponerle la bola pues también después vamos a poder llevar otro tipo de carritos como por ejemplo para llevar una moto de motocross o de enduro o una sodia, yo que sé, cualquier cosa. También es muy útil ya que dejamos todo el interior del coche libre para por ejemplo hacer remontes. Imagínate que van cuatro o cinco colegas a hacer descenso, atrás van las bicicletas y dentro pueden ir las personas. En este formato comparativamente con llevarlo en el techo digamos no tienes problemas al pasar en algún parking de estos interiores, como por ejemplo si estás pasando por un bosque y la salida de la ruta es por ahí porque vas haciendo 4x4 con el bicho este, pues entonces no tienes peligro de que te roce la bicicleta en el árbol o en el garaje. Como desventaja pues la verdad que tenemos varias. Creo que llevar las bicicletas atrás en una bola es el formato más caro de los tres que te voy a presentar hoy, ya que la instalación de la bola requiere aparte de la bola en sí, probablemente tendrás que modificar el parachoques del propio coche y también tendrás que añadirle una especie de centralita propia para que las luces de este carrito vayan acordes con las luces del coche. Por lo tanto por precio es la opción menos recomendable. También está más al alcance de la mano de los ladrones. El coche se te vuelve mucho más largo, por lo que no podrás encontrar tan fácilmente aparcamiento. Si tienes un coche moderno como este que tiene una cámara de estas 360 en el cual al aparcar vas a ver alrededor de todo el coche, si tienes un carrito en la parte de atrás pues ya dejamos inutilizado ese sistema, por lo tanto no nos va a ayudar el sistema a la hora de aparcar. Y también por supuesto si no tienes esa cámara 360, pues los típicos sensores de aparcamiento de ruido, pues claro se te quedan todo el rato conectados, que bueno pues la verdad es que es bastante desagradable. Y como la novedad del día es que me instalaron la vaca superior en este Cupra, pues vamos a hacer una rutita y de paso les enseño las ventajas y desventajas de llevar la bicicleta encima del coche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno ya estamos llegando a Cuevas de Caballero, donde va a empezar la rutita de hoy. Hay un pequeño camino de tierra, así que tengo que poner el modo off-road. Bueno pues ya estamos donde vamos a empezar la ruta de hoy. Y como te estaba comentando, te voy a contar los beneficios de llevar la bicicleta encima del techo del coche. En primer lugar no vamos a ensuciar el coche por dentro cuando viene la bicicleta embarrada o las ruedas sucias. Tenemos libre todo el maletero y los asientos para llevar las cosas de la ruta de bicicleta o para llevar pasajeros también. Por lo tanto ser útil para hacer remontes, ya que en el techo también vamos a poder hasta, si no me equivoco, 5 bicicletas. A la hora de aparcar, en este caso pues vamos a tener libre toda la parte trasera, de manera que va a funcionar la cámara 360 que por ejemplo tiene este Cupra. Del mismo modo que también los sensores traseros van a estar libres para poder aparcar y que nos avisen de que no nos choquemos, etc. Pues por otro lado, algo súper útil, a la hora de llegar en bici el coche este, pues podemos abrir el porta-bultos tan solo pasando el pie por debajo y se abre automáticamente. Con lo que ya directamente coges, te quitas el casco, dejas la botella, coges la comida y por supuesto no tienes que abrir el soporte trasero del coche que es lo que impediría que pudieses coger todas estas cosas con facilidad. Tienes que tener en cuenta que al ser más alto el coche, pues entonces en los garajes tienes que tener cuidado de que no superes la altura máxima del garaje. Y lo mismo cuando vamos por zonas de árboles, que pueda llegar a rozar algún árbol si sueles hacer mucho todoterreno, como por ejemplo podríamos hacer con este coche ya que tiene 4x4 con autoblocantes independientes. También llevarlo en el techo es completamente legal. La ventaja extra es que no tienes que hacer ninguna instalación eléctrica del coche, pero lo bueno de este porta-bicicleta del Cupra Ateca es que hay una especie de automatismo que hace que sea bastante sencillo lo que es agarrarla con fuerza a la bicicleta del alcance de la mano y ya podríamos apretarlo fuertemente. Pues bueno, es hora de salir de ruta. Me preparo, bajo la bici en un segundito y vamos a dar un paseo por Cuadate Caballero. Bueno, aprovecho estas espectaculares vistas para también hablarte de la manera de llevar la bicicleta que consiste en colgar del portón trasero del coche sin necesidad de bola, una especie de suspensorio para las bicicletas. Este es a priori una de las maneras más sencillas y económicas de llevar la bici legalmente. El problema está en que literalmente vas a romper el coche porque al colgar del portón, el portón termina descolgándose y esto al final puede salir muchísimo más caro que comprar un sistema de techo o una bola legal, digamos, para llevar tu bicicleta. Así que esta no te la recomiendo porque ya la probé hace muchísimo tiempo y resultó que el coche pues terminó descolgándose el portón y eso cuesta un dinero. Impresionante esto, eh. Miren que vista. Espectacular. Y aquí empieza la bajada. Con cuidado. ¿Qué? ¿Qué me dicen de esto? Esto es lo que se llama Cueva de Caballero, ¿vale? Con estas super vistas. Justo debajo mía pues hay unas cuantas cuevitas. Algunas de ellas tienen acceso y otras no. Como pueden ver aquí sí que se ve perfectamente el pueblo de Tejeda. Roque Nublo. Pico de las nieves de nuevo. Y allí tenemos al fondo pues la aldea y por ahí abajo pues eso. Unas carreteras espectaculares. Tanto para ir en bici como en el Cupra de 300 caballos. Así que nada. Ya estamos al lado de donde dejé el coche. Así que vamos para allá y así les cuento la tercera manera de llevar tu bicicleta. Bueno pues la tercera manera de llevar la bicicleta en tu coche sería llevarlas dentro del portavoz. Esto tiene un montón de ventajas pero una super desventaja que hace que todo lo demás no valga de nada. Que por lo menos aquí en España es ilegal llevar la bicicleta en el asiento trasero de nuestro coche. Se supone que es porque en caso de accidente la inercia de la bicicleta pues te puede golpear a ti al conductor o al copiloto. Por lo tanto si un policía te ve pues te va a multar y probablemente salga mucho más la multa que comprarte un sistema para llevar la bicicleta fuera del coche con mayor seguridad. No te recomiendo que utilices esto a menos que sea digamos una manera de escapar porque no tienes otra manera de llevar la bici en ese preciso momento. En mi caso yo prefiero la que está por encima del techo ya que como te digo siempre está disponible y no tengo que estar pensando en cuando voy a coger una bicicleta o no. Pero bueno cada uno tiene sus más y sus menos así que dejo en tus manos decidir cuál es el mejor para ti. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya sido útil a la hora de decidir qué elementos vas a comprar para llevar tu bicicleta. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus colegas que les pueda interesar. ¡Hasta la próxima puntal! ¡Gracias!